Mi nombre es Jimena Sen, yo soy de la localidad de Grutli, desde diciembre del 2017 que estoy en la función de presidenta comunal. ¿Y siempre militando dentro del radicalismo? Sí, hace ya muchos años, desde la juventud radical, cuando estaba estudiando, comencé a militar en la juventud radical del departamento y en la localidad, por supuesto, y después estuvimos más presentes en lo que es la militancia provincial, desde la Secretaría de Género e Inclusión de la Juventud Radical, también como presidenta del Congreso de la Juventud Radical, que soy actualmente, y pasamos también por la legislatura con la diputada provincial Victoria Tejeda, y ahora en la función de presidenta comunal. Voy a pecar de falta de caballerosidad, pero quería saber su edad, digo porque se la ve muy joven. 29 años. ¿Y cómo la ha tomado esta convocatoria del gobierno de la provincia para integrar la lista de diputados, pero no perdido allá en un lugar tan lejano, sino muy expectante, obviamente, de ingresar al resino? La verdad que es una gran alegría, es un gran reconocimiento al trabajo, como siempre digo, de toda nuestra localidad, del departamento, por supuesto, a este grupo de jóvenes, y la verdad es un gran gesto, siempre digo, de nuestro vicegobernador, Carlos Facendini, que siempre está atento a todas las necesidades, no solo del departamento, sino también de la provincia, y que cada vez que lo llamamos responde. Creo que es, como digo, un gran gesto, un agradecimiento también, porque si bien hoy nosotros como jóvenes podemos mostrar todo lo que mostramos, todo el trabajo, toda la gestión, creo que es porque ellos siempre nos lo han permitido y nos han ayudado a llegar a donde estamos. Intentaba pensar algunos de los últimos diputados provinciales que tuvimos en el departamento de las colonias. Recuerdo a Oscar Ritter, electo y reelecto, recuerdo a Elida Ause, electa y reelecta del justicialismo, recuerdo a Vivian Becker, una diputada radical que falleció trágicamente en un accidente de tránsito hace ya más de 18 años. Bueno, y ahora llega un turno, porque en la actualidad no hay diputados del departamento. No, si bien está por aquí Susana Bertone, actualmente no contamos, porque Germán Calof tampoco ya está como diputado. Así que bueno, es bueno que el departamento de las colonias tenga esta representación. Nosotros siempre decíamos que, bueno, teníamos la representación de facha, bueno, desde el vicegobernador Facendini en el Senado, que era muy bueno para todos los radicales. Y ahora tenemos otra oportunidad a través de esta banca, que obviamente es de todos. Para finalizar, cuando ingrese al recinto, si es que le toca ingresar, ¿cuál se imagina que serán los proyectos sobre los que se comenzarán a tejer estrategias o a trabajar concretamente? Y sobre todo proyectos sociales que busquen mejorar la calidad de vida de la gente, proyectos de vivienda, sobre todo el tema de vivienda joven puede ser uno de los temas muy importantes, proyectos relacionados con el medio ambiente también, proyectos que generen fuentes de trabajo también para lo que son los jóvenes y para toda la sociedad en su conjunto, obviamente. Vamos a tener por aquí por San Carlos seguido, entonces, si es electa diputada. Totalmente. Y obviamente vamos a pensar siempre también en el rol de la mujer en la política.